aquí en youtube ya tengo el vídeo ya hecho pero ahí no está explicado está como es un speed art está un poquito rápido el vídeo pero si se puede seguir dura tres minutos si se ve cuáles son los pasos que utilizó pero ahorita lo vamos a explicar y vamos a hacer este personaje y ya sobre este personaje hacemos ahí un anuncio como de una promoción vacacional para ir a la playa o algo así no hacemos un letrero entonces vamos a diseñar este personaje entonces vamos a empezar nos vamos aquí a photoshop y vamos a darle una dimensión de 800 x 800 vamos a archivo nuevo y vamos a llamarle anuncio le vamos a poner 800 x 800 800 píxeles píxeles de este lado y le voy a dar ok y ya va a quedar así entonces si observamos aquí en el diseño para simular que es el cielo tiene un degradado de blanco a lo que sería azul sería entonces seleccionar aquí degradado aquí un relleno podría ser de negro a blanco pero lo vamos a cambiar de de un color azul el azul que quieran por ejemplo este azul este a blanco ya quedó y tendría que ser este lineal entonces trazamos trazamos de abajo a arriba si pueden mantener presionar la tecla shift para que salga recta la línea aquí el pentágono tú seleccionas pentágono o más bien no es pentágono se llama la herramienta polígono selecciona polígono te vas acá arriba donde hay un engrane fíjate bien que acá arriba hay una especie de engrane y aquí tienes que activar esquinas suavizadas y estrella y acá tienes que ponerle 10 lados 10 lados y acá de este lado tenemos que configurar un relleno radial degradado radial por lo tanto hay que seleccionar este botoncito de acá este acá degradado y aquí le habíamos cambiado a un amarillo de amarillo a blanco este blanco no debe de ser blanco tiene que ser otro amarillo más clarito entonces le voy a dar doble clic voy a poner un amarillo más más clarito más o menos ahí y este lo voy a poner un un amarillo pues más más tirándole a pues más oscuro no un poquito más oscuro ahí está entonces les decía que aquí en el degradado tiene que ser radial aquí tiene que cambiarle a radial si no no lo va a hacer entonces aquí era control control este T para que me mostrara las los puntos medios y yo trazaba aquí la las reglas no oiga profe que que función se utilizaba para que no salieran las reglas las reglas con control R con control R quitas y ponen las reglas y con control H haces que se vean o no se vean las líneas guía ok para que sepan bien dónde está su centro y a partir de ahí puedan ustedes trazar su 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 sueldo entonces se supone que ya ya debería estar vuelvo a seleccionar aquí la herramienta polígono porque me salí de ella aquí el trazo no me había dejado cambiarlo pero aquí le voy a dar click y le voy a poner sin trazo o sea sin perdón sin contorno no aquí es sin contorno ya seleccioné sin contorno y este y una vez que ya le puse aquí sin contorno ya me puedo poner aquí en el centro mantengo presionado SHIFT y puedo trazar ahí este esta figura no bueno no es al presionar SHIFT pero ya del centro se van hacia afuera sueltan y ya les va a quedar así una especie de flor no pues ahí está espero que les haya salido vean que va de un color claro a un color este más oscuro no aquí está de claro a un color más oscuro de hecho como que caería más oscuro entonces vamos a ver si lo puedo modificar aquí le voy a dar doble click y fíjense donde le di doble click en este cuadrito de acá doble click y aquí puedo cambiar todavía el degradado ponerle un un color más oscuro aquí de hecho es como tipo naranja no tirando la naranja entonces voy un poquito más para abajo acá y voy a seleccionar este por acá más o menos así le voy a dar ok y aquí si yo quisiera pronunciar más ese naranja que se vea como que ese naranja invade un poco las estas partes estas puntas puedo mover este deslizador hacia acá y van a ver que se pronuncia más el naranja no ahí si lo muevo demasiado ya apenas se ven las puntas como amarillas no pero si lo reduzco un poco ahí más o menos en esa parte voy a dejar este este color aquí también pasa lo mismo con el amarillo si este amarillo lo deslizó hacia la izquierda se va a ver así miren entonces incluso ahí se ve como que ya más en forma de un sol o de una flor entonces vamos a dejarlo por ahí más o menos entonces vean dónde dejé estos dos indicadores de color le voy a dar ok y otra vez ok pues ya quedó esa sería la parte pues principal la que sigue está más fácil porque vamos a tomar la misma la misma digamos herramienta de de este de vectores para trazar una elipse o un círculo y vean que el degradado es al revés cambiamos de forma a la herramienta elipse y aquí por defecto ya tiene las opciones que que había yo seleccionado por lo tanto digamos que que está correcto lo que voy a hacer ahora es trazar aquí del centro hacia afuera aquí por ejemplo se dan cuenta no sale como como la otra no que que a partir del centro trazaba pero si me tengo presionado shift y la tecla alt ya verán que si cambia hacia el centro si me tengo presionado shift se pone redondita y si me tengo presionado alt me toma en cuenta el centro entonces vamos a trazar de esta forma que el círculo ligeramente toque toque las puntas donde comienzan o se intersectan cada una de las de las digamos que de las puntas no más o menos así suelto y ya me va a quedar así ahora lo que vemos aquí es que los colores pues no están correctos entonces como le vamos a corregir los colores recuerden que para corregirlo pues aquí tienen este botoncito de acá no ustedes cuando le dan un clic si les aparece este panel de propiedades ya pueden cambiar directamente aquí no aquí directamente o si no se le tiene que dar doble clic para que les aparezca este menú entonces lo pueden hacer directamente acá en este panel o con doble clic en este cuadrito les aparece esta parte no entonces aquí es inverso esto está invertido tendría que estar invertido entonces aquí hay una opción que dice invertir para que quede de esta forma recuerden que debe quedar de oscuro a claro pero aquí para que se vea más uniforme la la esferita por así decirlo vamos a darle clic aquí en este degrado y voy a llevar a las a las esquinas o los extremos cada una de estas opciones no para que me quede así así si se dan cuenta ya será un poco mejor de hecho aquí vemos que es más clarito digamos que estos dos colores son muy parecidos por lo que veo no está centrado el degrado está ligeramente movido un poco hacia arriba entonces miren aquí está exactamente en el centro el degrado pero se ve que está un poco movido hacia arriba primero lo que voy a hacer aquí es aclarar un poco más esto para que se promueve un poco más lo desplazo hacia ahí está y este lo voy a aclarar un poquito más este le voy a dar clic y le voy a poner un color más clarito ahora no está clarito más o menos como por ahí por ahí lo voy a dejar le voy a dar ok y listo le voy a dar ok nuevamente ok ya está bueno nos debería quedar así voy a presionar control t para reducir un poco más y con alt y shift voy a reducir un poco más el sol son los que me queden así de hecho así es como se tiene que ver para que sea un poquito más oscuro acá y aquí un poquito más más claro lo que decía es que más o menos estos dos tonos tienen que ser iguales entonces le voy a dar clic acá voy a seleccionar este doble clic y lo que podría hacer es tomar el tono de acá pero creo que va a quedar muy claro voy a darle clic pero sí apenas y se percibe ahí el pero realmente así es el diseño para que se vea acentuado más el contorno vamos a darle ok fíjense que aquí el sol se le ve ligeramente como un bisel o como una sombrita pero realmente aquí veo que es un como un relieve una especie de relieve entonces el relieve se va a hacer de la siguiente forma aquí nos vamos a poner en esta parte y le vamos a dar doble clic para activar los estilos de capa yo podría ponerle una sombra paralela miren si le pongo sombra paralela observen lo que pasa se ven se alcanza a ver esta esta sombrita no aquí yo podría cambiarle el color y ponerle un amarillito o naranja similar a los colores que estamos manejando miren para el color de la sombra podría ponerle este y y queda bastante bien no se ve no se ve mal y ya se logra ver como el contorno pero aquí le agregaron otro es otro tipo de 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 este efecto al parecer es un bisel si yo quito la sombra voy a quitar la sombra me voy a bisel y relieve miren ahí esto va más acorde a lo que me están pidiendo realmente es un bisel que le que le pusieron acá en bisel y relieve del lado derecho hay varios estilos le podemos cambiar a inglete exterior inglete inferior relieve 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 acolchado relieve de trazo casi no se ve pues al parecer fue el primero fue no es cierto fue el segundo relieve interior fue este el que tiene el que tiene si se dan cuenta un ligero relieve y por lo que veo el tamaño aquí en suavizar lo voy a extender un poquito para que no para que sea más como porque si lo si le pongo 0 ya perdió un poco la la forma de que era como una esfera pero si le doy por ejemplo suavizar lo extiendo un poco más no se por ejemplo si le pongo la máxima que es 15 pues yo creo que se ve un poquito mejor y en profundidad profundidad podríamos ponerle en profundidad vamos a ponerle un un 100 no ahí siempre va a ser buscar los valores irle cambiando hasta encontrar ahí lo adecuado y que más podríamos cambiarle aquí por ejemplo este color o esta sombra negra entonces podríamos cambiar este color negro por por otro no por un amarillo un poco más oscuro por ejemplo aquí si le pongo rojo miren se alcanza a ver voy a ponerle aquí un naranja pero más como oscurito no como por ahí más o menos sería le voy a dar ok ok y podríamos agregarle más cosas para que se sentúe más podríamos ponerle incluso la sombrita no yo creo que le daría todavía un retoque más todavía más este mucho mejor no pues ahí está le voy a dar ok recuerden que el vídeo lo estoy grabando y si ya se me quedaron por ahí o o este o problemas con su photoshop pues yo les sugiero que mejor este yo continúe explicando y ya después cuando edite el vídeo y lo suba pues ya lo van a poder hacer paso por paso viendo los viendo cada una de las del procedimiento como lo hice le voy a dar ok y este que vamos a hacer ahora trazar la siguiente forma aquí van a trazar la la elipse en forma de círculo para que salga redondito mantienen presionado shift pero fíjense en este detalle miren si yo mantengo presionado shift desde el comienzo si presiono shift me sale un símbolo de más y si yo trazo el ojo vean que no apareció una capa nueva sino que como que se fusionó la forma que yo ya tenía con esta nueva forma y eso es lo que no quiero entonces como yo quiero que me salgan redondito los ojos trazo primero sin shift o sea ahí trazo y al no trazar sin shift pues se puede trazar así de la forma que yo quiera pero ya después de que tracé no he soltado el mouse el botón izquierdo del mouse no lo he soltado mantengo presionado shift entonces se hace redondito suelto y aquí van a observar que no no pasó nada no sino que al contrario se hizo otra capa donde vamos a trabajar con con esta con este nuevo ojo donde vamos a hacerlo entonces ese ojo va vamos a modificar aquí sus colores pero lo vamos a hacer con una superposición mejor para que se pueda mover este lo de lo de lo que está degradado no el centro del degradado se pueda mover doble clic acá y nos vamos a una superposición de degradado aquí la superposición de degradado la vamos a poner radial y va al revés aquí vamos a invertir y se supone que va de un gris de un gris clarito aquí tiene que ser un gris claro vamos a ponerle si ligeramente gris a blanco no tiene que ser blanco creo que ya está en blanco si ya está en blanco podríamos oscurecerlo un poquito más para darle un mejor acento a esto entonces le puedo dar doble clic acá ponerle un poquito más oscuro bueno ahí está muy oscuro si quiero acentuar el blanco el blanco lo arrastro hacia la izquierda más o menos así y ya le doy ok después de que hicieron la capa del ojo presionan control j y pondríamos esa elipse por encima aquí vamos a darle control t y vamos a subir un poquito con flecha direccional para arriba si? más o menos ahí y esta se pintaría de color completamente como naranja no? aquí le pondría yo un color sólido que sería este y le pondría yo un naranja más o menos sería como este si? aquí porque no me lo está dando porque tiene una superposición arriba entonces le voy a quitar este ojito para que la para que quede así y esta capa tendría que estar abajo tendría que estar abajo para que me quede así miren así es como está realmente el efecto y bajarlo un poquito más que se vea ligeramente ahí está luego control j y es a desplazarla para abajo más o menos ahí pero esta va en color como blanco o gris más bien es como un gris no? entonces voy a poner aquí doble click y voy a poner un grisecito puedo utilizar la misma elipse que representa el ojo que viene a ser esta de acá arriba esta la duplico una vez control j doble click y aquí mismo la superposición de degradado que tiene de brisa blanco pues le pondría yo de de un azul más o menos como el que está ahí en la en el ejemplo de azul a a un azul clarito no? a ver si es azul clarito o si es un azul clarito entonces este de acá lo puedo poner hacia acá doble click y ponerle un azul más claro no? no sé por ejemplo ahí así y ponerlo este si va como que al centro o si se supone que está mirando para la derecha el sol tendría yo que mover este degradado hacia la derecha entonces voy a darle ok recuerden que aquí ya podemos mover hace rato no podía yo mover porque estaba haciendo de otra manera pero ya con la superposición si te deja mover el degradado eso está muy bueno porque si está viendo para allá tendría que estar más o menos ahí ahí el asunto no? entonces le voy a dar ok y control t y con AL y SHIFT reducimos reducimos más o menos ahí enter ya quedó de esta forma y lo vamos a llevar un poco a la derecha eso va pegado a la derecha aquí arrastramos o movemos a la derecha ahí más o menos en el centro va completamente de una elipse de color negro entonces esta misma control j control t AL y SHIFT y reducimos más o menos ahí enter y esta le damos doble clic acá quitamos la superposición de degradado y activamos la superposición de colores y aquí le ponemos negro ahí está voy a dar ok esa elipse está en el centro si está en el centro de la lo que veo es que si más bien tendría que estar un poquito hacia la derecha porque se supone que así hacia la derecha está esto voy a mover un poquito hacia acá ahí voy a el degradado de abajo de la elipse de abajo la parte blanca o la más clara la voy a la voy a mover un poco a la a la izquierda para que se dé un un aro más claro alrededor de la parte negra si yo muevo esto hacia la izquierda van a ver ustedes que se aclaró un poquito más alrededor de lo de lo negro ¿no? entonces ya le voy a dar aquí ok y ahora vamos a trazar dos elipses pequeñas dos círculos pequeños muy pequeñitos uno es más grande y otro más pequeño para simular como los brillos en el ojo ¿no? entonces ahí es control j para duplicar la misma capa de donde están ya las la elipse negra la reducimos la voy a mover para arriba y para la derecha más o menos por ejemplo aquí que ya estamos trabajando con una parte muy pequeña puedo agarrar mi zoom para no quedarme complicando la vida y pues le doy un zoom ahí control t reduzco un poquito y ya aquí enter aquí en la superposición le pongo una superposición de color blanco ¿no? blanco ya está luego control j control t reduzco para más estamos como a la mitad de y esta la muevo para acá ¿no? por acá ahí está ahí vamos a ver cómo se ve acá ¿sí? ahí quedó ahí quedó chavos a lo mejor esta esta la de acá arriba está muy grande todavía control t la reduzco un poquitito nada más ahí está un poquito más a la derecha un poquito más para arriba ahí está ya cuando lo estén haciendo ahí le van a mover a de tal forma de que se vea lo mejor que se pueda ¿no? y bueno ya quedó el ojo que al principio había tenido ahí su detalle ¿no? seleccionamos la herramienta de zoom y acá arriba tienen si le dan 100% se los deja exactamente al tamaño real que representa 800 por 800 pixeles si le dan ajuste de pantalla por ejemplo mi pantalla es un poco más grande entonces se logra ver se logra estirar más la idea es que ocupe toda la pantalla para poder diseñar entonces hay una diferencia entre el 100% ese es el tamaño real y ese es el tamaño si tienes una pantalla menor pues te lo va a reducir ajustar a la pantalla es que te lo ajuste dependiendo si la pantalla es muy grande o muy pequeña te lo va a ajustar para que puedas trabajar bien pues ahí está miren ahí está entonces que vamos a hacer ahora agrupar todo el ojo entonces aquí el ojo va miren esta es la cabeza esta es el las puntas va desde aquí son bastantes capas ¿no? se ven que son bastantes capas pero bueno desde aquí mantengo presionado shift y me voy hasta arriba y le doy click a la primer capa y se van a seleccionar todas y presiono control G con control G al grupo eso ya lo vimos y siguieron el tutorial anterior el de las el de la infografía ahí se van a dar cuenta que pues así así se hace ¿no? con pulos grupos aquí le voy a dar doble click y le voy a llamar ojo 1 bueno ojo izquierdo le voy a poner ¿no? ojo y ZQ ahí está y con control J vuelvo a duplicar y ya le pongo ojo DER ojo derecho ¿no? ojo DER perdón se escuchó feo ¿no? pero bueno este ojo lo reducimos y lo movemos de este lado ¿no? entonces vean de hecho este ojo quedó como que muy arriba porque faltan las cejas entonces este ojo lo voy a lo voy a mover el izquierdo lo voy a mover si es el que está acá abajo ¿no? lo voy a mover un poquito hacia acá abajo hasta ahí más o menos y este que está acá arriba que es el ojo derecho es el que vamos a mover de este lado este ojo va un poco más pequeño control T y lo reducimos ahí está vamos a ver si ahí está ahí está ya se ve la la intención de esta que está viendo hacia la derecha y vamos con las cejas las cejas se hacen con un rectángulo redondeado que sería este de acá rectángulo redondeado aquí tiene un color sólido que es creo que café entonces vamos a cambiarle aquí a color sólido búsquen un café yo creo que este café está bien y trazamos acá el más o menos de esta forma ¿no? ya me va a quedar así y en la parte de bueno acá arriba para que me aparezcan las opciones para deformar esta esta capa no aquí no aparece entonces vamos a presionar control T control T luego de control T aquí aparecen las opciones para deformar aquí dice cambiar modos de deformación y aquí ya me aparecen varios aquí a medida arco que creo que es la que se utiliza arco marco inferior marco superior bóveda podría ser este y después lo rotamos bóveda abombar caparazón fíjense que esas deformaciones permiten hacer bocas cejas efectos en los cachetes de algún personaje en los pómulos etcétera ojeras por ejemplo porque vean la forma que la manera en que va deformando los objetos ¿no? bandera miren ahí queda como forma de S onda este pez depende como esté el personaje es como van a utilizar estas opciones fue control T y ya después del control T le dan clic acá y después de acá ya sale este menú con todas estas opciones ¿no? bueno ahí les estoy dando un repaso por todas pero la opción que creo que está más acorde es esta la de arco superior no, no es cierto fue la de... ¿cuál fue? bóveda me parece ¿no? bien esa de bóveda queda bien clic derecho le podemos dar distorsionar distorsionar te permite manejar estos nodos de las esquinas para deformarlo entonces aquí lo haría un poquito se suene que aquí va más más estrecho ¿no? entonces ahí le redujo un poquito y este nodo también le reduzco un poquito ¿no? ahí como que no la atiné ahí está bueno si observan ahí le voy a aplicar si observan ahí este quedó más más estrecho de un lado y más amplio del otro ya después de eso control T ya nos vamos aquí a las deformaciones y seleccionamos ahora sí el que se llamaba bóveda y ya me va a quedar así el caso ahí lo van a aplicar nada más el caso es que me quede una parte como más ancha y una parte más más pequeña ¿no? que es como hasta aquí aquí me quedó un poquito diferente pero bueno aquí también es válido esta entonces presiono control T y ya lo roto y le pongo aquí la la ceja más o menos que se acople ahí a la a la forma que tiene ahí el ojo ¿no? aquí por ejemplo no me quedó tan redondeado ¿no? entonces podría yo optar por aplicar no la deformación esta control T este aquí el botoncito de las opciones de transformación y a ver otra vez aplicarle arco tal vez ahí ya se arqueó demasiado ¿no? si le doy bóveda de nuevo también pero aquí nosotros podemos manejar con este indicador qué tan qué tan curvo lo queremos ¿no? hacia abajo o hacia arriba entonces yo creo que más o menos así un poquito más ahí lo voy a dejar y control T control T para que lo puede poner de esta forma y lo ponemos no sé por ahí ¿no? algo así enter control J para hacer una copia de esta ceja y pues se la ponen aquí a esta ¿no? pero control T y la reducen porque se supone que es más pequeña ¿no? un poquito más un poquito más un poquito más voy a quedar así aquí hagan de cuenta que control T y este lo volteo clic derecho y le doy aquí horizontal para que me quede la zona gruesa de este lado ¿no? y ya quede más o menos así y ya quedó ahora sí ya quedó sí las zonas que son como gruesas tienen que ir de frente y las zonas delgadas del otro lado la nariz podría ser una copia de la córnea del ojo ¿no? si yo me voy acá eso es para reciclar imágenes y hacerlo más rápido todavía ya ven para eso sirve ponerle nombre a las capas yo aquí le puedo poner córnea para que no diga elipse 2 ¿no? y así pueda yo encontrarlo fácilmente pero les había yo mostrado una forma para buscar una figura en concreto sin necesidad de estar aquí que era con control clic ¿no? pero bueno aquí ya la encontramos es esta esta la voy a duplicar con control J control J y esta capa la voy a ver hasta arriba hasta arriba de todas hasta arriba esta va a ser mi nariz la llevo para acá esa va a ser la nariz entonces la nariz es como la como la cabeza ¿no? igual de hecho debió haber duplicado mejor la cabeza ¿no? pero bueno ya está esto es un es un este va de más oscuro en la orilla a más claro en el centro ¿no? de color amarillo similares a los colores que estoy utilizando aquí para para la cabeza y todo lo demás entonces vamos a darle doble clic acá vamos a la superposición de degradado le cambiamos tendría que ser un un amarillito le voy a poner fíjense que lo voy a tomar de acá tendría que ser un color como de este y ok y este de acá doble clic voy a poner este color acá es un amarillo muy clarito ¿no? aquí está ok ok y aquí tenemos que mover la esferita esta para que quede más o menos así ¿no? sí en esta parte ¿no? y le vamos a dar control T porque está grandísima sonar y dice entonces vamos a reducirla con shift presionado para que se reduzca y lo podemos poner ahí enter ya me quedo así tiene una ligera sombrita a ver, le voy a dar le voy a dar clic acá si tiene una sombra proyectada acá esa sombrita proyectada podría ser una sombra una sombra, entonces puedo seleccionar aquí y darle doble clic y poner sombra paralela ándale ahí miren pero pues el color de la sombra tendría que ser como una aranjita o un color amarillito de los que están ahí entonces selecciono directamente aquí y ya se alcanza a ver la sombrita acá ¿no? puede poner más pronunciado por ejemplo ahí está para que se parezca a la sombra de acá ¿no? ya le doy ok otra vez ok y miren creo que está quedando mejor está quedando mejor que el que hice hace años ¿no? de hecho aquí para ser honesto si le quedó fea la nariz ¿no? le quedó como que muy metálica se ve aquí se ve más más acorde con la composición original de la figura y aquí no sé creo que cometí el error de meterle un este le metí tres colores acá hay un más claro acá hay un amarillo aquí le puse otro y le da ahí como una parte metálica que no no encaja bien con el diseño pero bueno ahí está vamos a hacer entonces la la boca lo que hago es que selecciono aquí la herramienta a ver elipse aquí relleno sólido y selecciono este café trazo aquí la elipse presiono shift después de no al comienzo porque si presiono shift al comienzo ya saben lo que pasa que se agrega a la misma capa ¿no? sino que trazo primero y después shift ya está ahí está y ahora sí voy a trazar un rectángulo trazo un rectángulo pero ahora sí desde el comienzo para que se sume a la forma miren desde el comienzo presiono shift vean que sale un símbolo de más un pequeño símbolo de más ahí en la en la cruz y trazo aquí una trazo después de eso una este un rectángulo ¿no? pero ahora sí ya suelto shift o sea el shift nada más es desde el comienzo para que sumen para que salga ahí que se está que se está sumando la forma entonces tapo la mitad la mitad del del círculo suelto y no sé si observaron pero acá están las dos figuras ¿eh? si yo le doy a apagar se apagan las dos figuras ¿no? porque están en la misma capa cuando hacen ustedes eso aquí aparece este panel de propiedades de las formas interactivas en la versión anterior de Photoshop que es esta salen aquí las opciones estas opciones y aquí está saliendo acá abajo estas opciones están buenísimas porque esta suma las dos figuras ahí la sumó pero esta la recorta si le doy aquí recorte frontal me está quitando le está restando la figura que tracé la segunda que tracé se le está restando la primera ¿no? esta se llama intersectar hace que se forme una figura de la intersección de las dos ¿no? entonces la digamos que la la zona común en estas dos figuras es esta ¿no? queda al revés la boca ¿no? y esta es otra que se llama este excluir formas superpuestas un trabalengo para mí miren ahí lo que está haciendo es que va a dejar el residuo o sea va a quitar lo que está lo que está intersectado lo va a quitar y va a dejar todo lo lo que sobra ¿no? entonces en algún momento si funcionan esas opciones de hecho yo utilizaba antes para diseñar mucho estas opciones por ahí si da tiempo igual vemos más opciones o sea vemos cómo utilizar estas hay un ejemplo aquí si ustedes buscan aquí en mis videos hay un ejemplo de un mickey mouse que hago miren aquí hice Lorax este también se los podría encargar que lo que lo hagan ¿no? este personaje miren pero bueno a ver este en lo que estábamos bueno voy a seleccionar esta esta de acá es la que me interesa y ya después de que ya lo hicimos simplemente le damos este pues enter enter y ya podemos cerrar este panel y esta boca pues ya la arrastramos y la ponemos ahí aquí a la capa le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar rasterizar rasterizar capa rasterizar es como que si esa capa está hecha de varias formas al rasterizar se pierde eso y ya nada más queda una capa con la forma que representa ¿si? entonces le voy aquí rasterizar y ahí ya no existen las dos formas que generan esta nueva forma sino que nada más se suena entonces si yo presiono control T ya me queda de esta forma aquí ya lo puedo reducir y lo puedo inclinar un poquito porque como como está viendo hacia la derecha entonces lo inclinamos un poquito para que se vea así y lo ponemos lo ponemos ahí ¿no? ahí está ¿qué más tiene este? ah pero la boca está bastante grande está bastante grande vamos a dejar un poquito más grande ahí está vamos a poner un poco a la izquierda y hacia abajo ahí está entonces selecciono la herramienta elipse que sería esta le pongo un relleno sólido de color blanco sólido color blanco y vamos a trazar por acá más o menos así ahí está trazamos un rectángulo en la parte de arriba pero recuerden que aquí mantenemos presionado más para que se sume ¿no? lo trazamos luego lo que trazamos apenas trazamos soltamos el más y ya podemos este pues desplazarnos libremente ya quedaron las dos formas en la misma capa y con este botón le restamos ¿no? ahí está y luego rasterizamos clic derecho rasterizar para que así ya nos quede nada más esa forma y ya nos quedó así como media lunita ¿no? de hecho fíjese que pude haberlo hecho de la misma parte de la boca duplicando la boca pude haberlo hecho porque era lo mismo de la misma forma ¿no? entonces bueno esta forma antes de que la lleve acá voy a hacer la perforación aquí para que se vean dos dientes básicamente lo que se hace es poner un triángulo si, era un triángulo un triángulo de color tendría que ser del mismo color de la de la boca para que se se vea como que se borra entonces miren selecciono aquí la herramienta polígono y en la cantidad de lados le ponemos tres para que sea un triángulo perdón y trazamos aquí un triángulo de que color del color de la boca le voy a dar clic aquí en el relleno selecciono este botoncito para que me aparezca este panel y aquí me dirijo a la boca le doy clic y así se supone que toma el color de la boca ¿no? y ya está entonces como está muy pequeñito acá puedo darle un zoom para trabajar mejor ¿no? vuelvo a seleccionar aquí triángulo o polígono y trazamos aquí el triángulo el triángulo está saliendo muy raro ¿porque salió así el triángulo? porque aquí está habilitada la... hay que quitar esto de esquinas suavizadas hay que quitar esto de estrella y ya entonces voy a borrar ese triángulo voy a suprimir y ahora vuelvo a trazarlo ¿no? ahora si ya sale bien ahora si ya salió este triángulo se supone que lo tengo que poner aquí pero ¿de qué forma? control T lo voy a poner de esta forma se supone que me debe de dividir en dos dientes ¿no? ahí entonces le voy a dar este... este de ahí ahí se ve todavía medio feo esto lo tengo que reducir estos dos entonces presiono control T ahí control T clic derecho y le vamos a dar distorsionar distorsionar es la que nos sirve para mover las esquinas ¿no? entonces moviendo las esquinas yo puedo reducir esto pues más acá esto más de este lado ¿no? ¿no? y ahí ya formamos ese como espacio que debe de ir entre los dientes ¿no? aquí esto lo puedo estirar un poquito más para abajo el caso es que tapa esa zona ¿no? ahí está clic y aplicar ¿no? pues debería quedar así creo que me quedó un poco voy a presionar control T lo voy a jalar un poco hacia abajo un poquito más hacia abajo que se pase no importa que se pase porque al final cuando lo ponga acá como es el mismo color pues no se va a ver entonces ¿qué hacemos ahora? estas dos figuras que es el triángulo que es este y el diente o la parte de la zona del diente las seleccionamos las dos control T y las movemos y las vamos a ubicar vean como ya el triángulo el triángulo café pues se pierde aquí en la boca ¿no? entonces ya nada más lo ubicamos acá que esta línea queda inclinada exactamente como está acá ¿no? ahí lo ponemos y ya si quieren que tengan los dientes muy grandes pues ya nada más lo estiran más grande ahí están sus dientes pues ahí está queden a la misma distancia de ambos lados ahí está ahí están sus dientes del sol selecciono elipse trazo más o menos acá simulando simulando más o menos la proporción que tiene la la boca enter y trazo la lengua en la parte de abajo que sería ya en color rojo ¿no? entonces trazo aquí un mantengo presionado ahora shift para que salga el símbolo de más y trazo aquí la la elipse ¿no? y suelto y ya quedó en la misma capa entonces esta la voy a pintar de rojo se pintaron las dos ¿por qué se pintaron? ah bueno, sí, porque están en la misma capa ¿no? pero no importa, bueno a lo que voy a hacer aquí es tengo que intersectar para que me quede nada más esta parte que es la lengua ya le doy enter ya me quedó nada más esa forma y esta es la que tengo que ubicar con control T yo tengo que rasterizar clic derecho rasterizo la capa y con control T ahora sí llevo esta zona y tengo que hacer que coincida ese arco que coincida con la parte de abajo ¿no? para que se vea bien podría ser ahí miren ahí que coincida con esa zona ahí está, miren ahí está coincidiendo y parece que está dentro de la de la boca ¿no? ahí está hay que buscar que coincida con con el arco ya por último veo que la boca tiene el mismo efecto que le hicimos al ojo tiene una zonita más clara acá y una zona más oscura acá pues se podría hacer de la misma forma o poniéndole ya un bisel acá o sea directamente con un bisel ya para no complicarla tanto a ver la boca es esta le voy a doble clic acá le voy a poner como una sombrita o bueno un bisel puede ser sombra o bisel vamos a ver a ver si le pongo sombra se vería así no pues no si le pongo bisel sería ese pero no esa opción e ingleta exterior podría ser esa relieve acolchado esa sería la mejor opción esa de trazo sería acolchado ahí está pero no tan pronunciado ahí se ve como que pronunciado lo voy a cambiar aquí en suavizar a ver tamaño 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 le voy a dejar en 10 profundidad profundidad le voy a poner a ver voy a poner mmm profundidad no profundidad le puse 30 en tamaño es donde le tengo que modificar en tamaño le voy a poner un 5 para que ligeramente se vea nada más y modo de sombra tiene multiplicar a ver si le quedamos aquí a normal no se ve ningún efecto y aquel color le ponemos aquí un naranja no casi no se está viendo ahí entonces hay que pronunciar aquí ok voy a pronunciar más el tamaño profundidad ahí como que sea un poco mejor no ahí está que se vea esta esta iluminación acá y este sombreadito acá aquí yo creo que quería un poco más oscuro para que se vea más oscurito acá arriba pues tirándole al café si tienes un café ahí bueno le voy a dar ok y tamaño lo hacemos en uno de grande no ahí está bien ahí está tiene 7 vamos a poner 7 no ya no me gusta ahí suavizar bueno total que hay que jugar un poquito con los valores para encontrar ahí la pues el equilibrio no aquí en la en el vídeo ahí si tengo digamos que a lo mejor los valores exactos para que se logren los efectos pero aquí ustedes juegan un poco con las opciones vean donde le estuve marcando y ahí ustedes vayan moviendo no para que encuentren el efecto que más les guste no vamos a darle ok y tantan ya estamos terminando ya estamos terminando faltan las pecas las pecas simplemente son círculos pequeños de color un amarillo más oscuro no vamos a poner las pecas seleccionamos rectángulo seleccionamos un amarillo un poco más como naranja tipo naranja y trazamos acá no trazamos ahí unos pequeños círculos por ejemplo se los puedo poner acá entonces ahí control j ponemos una por acá control j ponemos una acá vamos a reducir un poquito el tamaño para que se vean pues diferentes control j ponemos una pequeñita por aquí control t la reducimos control j ponemos una por acá más chiquita todavía control t la reducimos control j ponemos otra por acá a ver cómo está acá para que quede control t más chiquita todavía enter control click en esta esta la va a reducir un poco más enter control click esta también la voy a reducir un poquito y la pongo acá arriba ya está están las pecas del lado izquierdo las pecas están aquí a partir de esta elipse entonces a partir de esta elipse hacia arriba hasta las cinco son las las pecas aquí esas son las pecas control que ya miren ahí está por aquí pecas y con control j duplicamos esto sería pecas derecha las otras pecas izquierda aquí le pongo pecas derecha y ya llevamos las pecas hacia la derecha para que no quede igual podemos presionar control t y hacerle aquí una rotación ahí para que no se vean como sea iguales no? sino que se vea un poco diferente no? entonces podría ser así así y la ponemos por acá enter esas pequeas todavía le podemos poner un poquito más de transparencia como acá las capas arriba tienen opacidad miren acá arriba tienen opacidad tienen 100% si yo le voy reduciendo vean vean se va aclarando se va aclarando al grado de que desaparecen no? entonces le pueden poner ahí opacidad si no les gustó así como quedó le podemos poner una opacidad del 40% y acá también le ponemos una opacidad del 40% no? ahí directamente lo podemos escribir o y ahí se ve sutil se ve sutiles las pecas no? y tarán ya acabamos ahí está nuestro diseño del personaje del sol ahora que se tenía que hacer con eso? la idea es que hicieran un anuncio entonces miren vamos a poner un letrero abajo voy a seleccionarlo todo desde abajo hasta arriba control G y pues vamos a poner aquí sol ahí está sol como está agrupado pues ya lo puedo mover eh si no lo agrupo lo voy a mover puedo moverlo y un ojo se me va a quedar por acá y la nariz por allá entonces así ya no? aquí ya se puede se puede mover o presionar control T y reducirlo ubicarlo aquí enter y ya le ponemos el letrero acá abajo no? un letrero, vamos a ponerle un texto texto aquí en color blanco si? vamos a ponerle protégete del sol vamos a ponerle protégete del sol y le ponemos acá una sombrita nada más para que y ahí le podrían poner un montón de cosas pero nada más para hacerlo rápido protege del sol este le ponemos aquí una copia con el presionado arrastro y lo ponemos aquí usa bloqueador bloqueador y este usa bloqueador control T lo voy a hacer más pequeñito aquí por ejemplo ya ven que cuando se diseña ustedes pueden manipular tamaños de las tipografías y yo podría poner este no sé del sol más grande no? entonces yo podría duplicar esto la capa que dice protégete del sol con al presionado me pongo aquí protégete del sol al presionado y a la capa donde dice nada más protégete del sol esta la original borrarle esto del sol no? que así validar acá arriba y esta que dice protégete que es la copia le quito esto y del sol lo puedo ya mover para acá ya quedó independiente no? es un texto es otro texto y del sol no sé agrandarlo para darle otro efecto diferente no? de tamaños no? protégete del sol incluso del podría tener otro tamaño y sol otro otro tamaño ya control t lo alineamos que quede exactamente a la misma altura del texto no sé algo así protégete del sol usa bloqueador no sé de ahí ahí ya les queda a ustedes a su a su criterio aquí este de usa bloqueador lo puedo poner de amarillo no sé acá le puedo dar click seleccionar este amarillito de acá no? las sombras las sombras están muy exageradas las puedo les puedo reducir la opacidad no? para que se vean sutilmente nada más aquí la opacidad a un 50 a 51% bueno recuerden que aquí si ya le puse esta con al presionado le puedo pasar el ya no tengo que andar ahí buscando la cantidad aquí le podría yo poner igual un contorno un contornito con trazo que podría ser como del color azulito de acá ahora vamos a ver si queda bien clic acá acá selecciono este azul miren quedaría así no sé si se ve bien o se ve feo o amarillo o acá del color del ojo claro a veces cuando quieren hacer una composición para que su composición o su letrero se vea bien pueden tomar colores que están dentro del diseño entonces como el sol tiene un montón de colores pueden tomar esos colores para hacer a lo mejor el letrero a lo mejor este cafecito queda bien ahí este y nada más sería cuestión de reducir la la opacidad que queda un poco más más este quiero dar ok a lo que quede un poquito más claro o sea formas ahí de hacer mil combinaciones protégete lo puedo poner no sé como un trazo de color también como este tono miren podría ser así o acá o sea protégete del sol o rojo no sé azul protégete del sol usa bloqueador podría ser ese azul o este azul aquí hay un azul más clarito bueno pues ahí ya les queda a ustedes a su gusto para que hagan su propio diseño pero aquí lo interesante fue como usamos las capas normalmente las capas y como manejamos estos vectores todos estos vectores y como combinando las herramientas pues logramos hacer ahí un personaje ¿no? yo creo que si practican si hacen esta práctica y la la dominan pues ya van a poder generar personajes así ficticios para incorporarlos a sus diseños ¿no? de publicidad o de animación o de comerciales que quieran hacer posteriormente pues ya está chicos ya nada más aquí a bloqueador así como le agregué un un este un contorno pues también a él ¿no? para que no se vea que no tiene contorno eh aquí le pueden poner incluso un poco más delgado el trazo no sé o más grueso ahí depende que que quieran pero le podemos poner uno de dos todos los demás tienen tres pues ahí está chicos este va a ser el diseño que van a hacer yo el video pues ya se grabó bueno chicos ahora sí los dejo cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente clase ¿vale? gracias hasta luego gracias bye bye